La comunicación interna creo que se vuelve fundamental y es un pilar básico en momentos de incertidumbre y en momentos como los que estamos atravesando de COVID-19, creo que sobre la comunicación interna puede pivotar toda la gestión emocional de las personas en la organización y también puede atraer y mantener el clima laboral que en estos momentos por diferentes emociones de miedo, de sorpresa o de distancia pues a lo mejor creemos que estamos perdiendo. Yo creo que la comunicación interna para ser totalmente eficaz debe de contemplar tres aspectos uno que es el informar y creo que es un pilar básico porque informando lo que conseguimos es tener mucha más credibilidad ante las personas, ante los trabajadores y en las plantillas. Por otro lado, creo que también una vez que hemos pasado la etapa de información que en todo momento debe ser transparente y que nos tiene que ayudar a conseguir la confianza de las personas, podemos establecer otra área y otro pilar importante en la comunicación interna que es la sensibilización. Sensibilización porque tenemos que ayudar a las personas a cambiar comportamientos, a cambiar conductas. Conductas y comportamientos que hasta ahora no teníamos como pueden ser las distancias de seguridad y que a todos se nos hacen difíciles y que si nosotros podemos sensibilizar firmemente a los trabajadores nos ayudará no solamente a que dentro de nuestras organizaciones mantengan unas conductas adecuadas en este momento como que también las puedan generalizar al resto de su vida diaria. Y por último, yo creo que tenemos un tercer pilar que también es muy importante y es que la comunicación debe servir para, bueno, pues lo que es motivar a la plantilla. Y en estos momentos yo creo que todas las herramientas de app internas, todo el intranet, todos los canales de pantallas de televisión en las oficinas, en los comedores de las plantas, es decir, todos un repertorio de canales de comunicación que se vuelven cada vez más importantes para todas las personas, pues podemos establecer vídeos donde aparecen compañeros hablando, podemos establecer frases motivadoras, podemos mandar cartas de la dirección a los empleados, podemos hacer multitud de acciones de comunicación que son fundamentales para poder mantener una plantilla motivada, una plantilla comprometida y una plantilla que confíe en la empresa.